Bueno, ya estamos aquí, seguimos en vivo y ya estamos con nuestro compañero Alexis Davat, el especialista en historia, el especialista en cultura en este espacio denominado el Bloque Cultural. ¿Cómo estás Alexis? ¿Cómo estás Gaby? Los dos vinimos de cuervito. Estamos de negro los dos hoy, un total black. Un total black. Yo corté con una cadena y unos aros y unas sandalias en color plata. Hermosas. Divina, las sandalias de Mara Zapatería y los accesorios de decolores. Hermosa estás. El negro te asienta muy bien. Muchas gracias. Y vos con un rosario plata. Sí, sí, yo tengo mi rosario de plata siempre. Bien, eso es para, el rosario de plata es para espantar a los... Y para proteger, la Virgen siempre me acompaña y me protege, ella me lleva de la mano. Así es. Perfecto. ¿Con qué venimos el día de hoy? Bueno, hoy tenemos una nota hermosa que estuvimos compartiendo ayer en el Museo de Bellas Artes. Estuvimos de paseo ayer caminando por la ciudad visitando con Gaby el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal en el marco de la muestra homenaje a nuestra querida Elsa Elena Gómez Morilla, chela para todos, que cumplió 90 años. ¡Qué fantástico! 90 años de una vitalidad, de una frescura, de una elegancia. Sí. La verdad que da gusto verla, chela, es una amiga entrañable, pero además es como, yo digo ahora en la nota, la mujer más admirada que tenemos. Sí, totalmente. Porque es maravillosa. Y bueno, con sus frescos 90 años, chela inauguró una muestra impecable en el Museo Provincial de Bellas Artes, en la Sala José Negro, la sala principal del museo, por lo tanto, es una muestra de más de 40 obras, son 45 obras, entre óleos y acuarelas, en diferentes formatos, de pequeño formato, mediano formato y gran formato. Con una marquetería impresionante, es decir, una muestra para disfrutarla, para mirarla en detalle, para apreciarla realmente. Y bueno, estuvimos caminando al museo, que está hermoso además, y visitando la chela tuvimos un encuentro con ella, una conversación que recorre un poco su historia con el museo, ¿no? Exacto. La vida de ella vinculada al Museo de Bellas Artes desde hace 50 años. Así que eso es lo que quiero que compartamos hoy en la columna de los miércoles. Hoy la recibimos a Elsa Gómez Morilla celebrando el color. Bueno, esta tarde quisimos recorrer la muestra de Elsa Elena Gómez Morilla en la Sala Principal José Negro del Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal. Vinimos con Gaby a caminar por la sala del museo, que paradójicamente lleva el nombre del maestro José Negro, que fue su maestro, y por eso quisimos conversar con ella. Ella es, sin duda, una de las mujeres más admiradas de Corrientes, no sé si no, la más admirada, porque muy poca gente puede decir que a los 90 años está inaugurando una muestra de esta jerarquía en el museo más importante del Nordeste Argentino, en el Museo Provincial de Bellas Artes de nuestra ciudad. Y ella, ¿quién es? Elsa Elena Gómez Morilla, nuestra querida Chela. ¿Cómo estás? ¡Ay, pero qué presentación! Muchísimas gracias. Me encanta cómo me describís y la verdad que amo la vida, amo el color y, por supuesto, creo que está reflejado en las obras que hago, porque lo siento así y no puedo hacerlo de otra manera. Bueno, muchas mujeres dicen que la edad, que no se pregunta la edad de una mujer, pero en este caso vale la pena decirlo porque es un mérito tener 90 años en este caso. Y bueno, Chela cumplió ahora, en este mes de agosto, 90 años y esta muestra que estamos viviendo es el homenaje del Museo de Bellas Artes a su trayectoria, a su larga trayectoria en la vida cultural de los correntinos. Este museo que es también parte de su historia, porque ella fue parte de la Comisión de Honor que conformó este museo en 1972 durante la gestión del gobernador Adolfo Navajas Artaza. Don Adolfo Navajas Artaza era el gobernador, la querida Pocha Semper, Elizabeth Sigel de Semper, era la ministra entonces de Educación y Cultura y Elsa Gómez Morilla integró aquella comisión de honor con el querido profesor Marcelo Daniel Fernández y con el recordado Ramón Viveros. El profesor Ramón Viveros, quien hace 50 años fue el primer director de la Casa Vidal. Ya fallecido, el profesor Viveros fue muy poco tiempo director, falleció ese mismo año, pero dejó la impronta. Nosotros decimos que es uno de los precursores, ¿no? El profesor Viveros fue directo amigo de doña Eloísa Torrente Vidal y fue quien convenció a Eloísa de que la casa familiar, de que esta residencia en el pleno centro de la ciudad tenía que transformarse en una casa para el arte y que perpetuara la memoria del gran caudillo que fue Juan Ramón Vidal. Así que Elsa fue parte de toda esa historia también, de esos primeros días del museo. Ella trabajó en la refuncionalización de la casa para transformarse en museo, inaugurada el 3 de mayo de 1972 con la bendición de Monseñor Francisco Vicentín, Monseñor Francisco Vicentín que ya era arzobispo de Corrientes en ese momento. Así que toda esa historia como que te precede. Pero imagínate, este piso lo estábamos lavando con la ministra Pocha Semper en esa siesta desde las 3 de la tarde a las 6 se inauguraba y nosotros estábamos acá fregando el museo. Es decir, pusimos el alma, la vida y todo nuestro empeño para que esto brille, armonice con la casa y sea un centro de cultura, de expansión de todo lo que puede hacer el correntino y todo el norte argentino y todo el país también que ha venido acá a estas salas que lo acogen con la más brillante luz de tecnología, de amistad de gente que conoce y que está al servicio de todo este enorme caudal de fuerza que nos da el museo. Así que muchísimas gracias para todo el director y todo el equipo que está trabajando con fuerza, con ahínco y con dedicación. Y como ese día yo que la conocí a la señora Eloisa Torrén de Vidal era una persona que hacía mucho beneficio. Fue una mujer muy solidaria, muy solidaria, ayudaba mucho a todos los hospitales. Ella a la tarde se sentaba, ya tenía su chofer que era urbano y atrás iba ella sentadita toda de negro, de negro al piso y iba y recorría los hospitales. Sí dejó esta casa brillante para que se dedique a museos, pero cuando ya pasaban los años que tenía que dedicarse, no estaba la casa en condiciones para hacerlo, porque eran muchas habitaciones que había acá. Entonces hacer todo esto se lo hizo a pulmón y ya a último momento llegaba. Antes de que dense el cargo de la donación. Claro, porque pasado los dos o tres años. Claro, cinco años. O cinco son, ¿no? Ya llevaban cinco años y ya pasaba a los dueños ya de herencia. Tenían que retornar a los herederos. A los herederos de sangre, pero la señora dejó como herencia esta casa para que sea museo. Así es. Así que ese era su... y eso es lo que se cumplió. Absolutamente. Muy contenta con haber colaborado ese día lavando este piso con la ministra, la señora Zemper, a las tres de la tarde para que esto brille como brilla hoy. Hay unas fotos preciosas de esa noche, de la inauguración, que fue una fiesta. Era 3 de mayo, era el día de la cruz y estaba el obispo acá con todo su... vestido con un traje con su pontifical, vino a hacer la bendición y estaba el gobernador y, por supuesto, todas las autoridades y estabas vos espléndida. Estabas vos espléndida. Sale una foto que ya la vamos a conseguir para María del Lirio para ver lo que era Chela en el 72. Me encanta, además, decirte que este año el museo decidió homenajearte imponiendo el nombre de Chela Gómez Morilla al patio principal del museo que ahora lleva una placa con su nombre. Así que ahora cuando invitamos... Fue una emoción esa noche cuando me dijeron y no podía creer, no puede ser. Así que fue para mi alma el regalo, creo, más lindo porque es una casa que para mí es mi casa. Claro. Así que... y creo que es la casa de todos los que trabajan en arte, de todo lo que está dedicado tanto para conferencias como para ahora los ciclos que hay de cine. Es decir, todo el espectro artístico está acá en este museo. Así es. Chapó a nuestro museo. Claro que sí. Y quiero decirte que, bueno, la muestra que estamos recorriendo esta tarde con Gaby quedamos impactados en varias obras que nos llamaron especialmente la atención. Bueno, el manejo del color de Chela no hace falta decirlo porque además esa técnica y ese estilo que ha sabido mantener absolutamente inalterable a lo largo del tiempo, ha sido objeto de estudio por muchos. Lo explica magníficamente el profesor José Ramírez cuando explica las composiciones de los cuadros de Chela. Marcelo Fernández. Este cuadro que ha dado largas cátedras con la obra de Chela justamente. Y este cuadro que lo vemos aquí queremos destacar porque es una donación que está haciendo Chela y que después de la muestra este cuadro va a ser incorporado al patrimonio del Museo de Bellas Artes y es parte de la colección que donaste el año pasado con motivo de los 70 años de tu primera muestra. Ahí está, la obra por excelencia resaltando lo más auténtico que tiene Corrientes que es su chamamé. Así que en este hay toda una composición que está ahí como llegaron dejando la carreta ahí, el sulqui, más en este caso. Exacto. Y como un arco. La enramada. Hace de la enramada exactamente vegetal que tiene a esos integrantes, ahí la orquesta y la gran bailanta. Debajo de la enramada la bailanta. Este cuadro se llama Chamamé y me decías que tiene una marquetería muy importante. Sí, me lo hace en Buenos Aires, es una persona que trabaja en dorado y plata a la hoja. Entonces son láminas de plata a la hoja que se colocan y es un, en este caso, un marquetista excelente que hace años que trabaja y que siempre me manda. Así que recibo los marcos y los armo tirada en el suelo en mi casa. Y es parte también de lo que le doy a la obra, ese sentido de fuerza, de cariño en todo momento, de armarlo para que luzca después ante los ojos de todos ustedes. Quiero decir, finalmente, que esta es una muestra que no es una retrospectiva, es una producción nueva, es un trabajo elaborado en estos últimos meses para esta muestra en la sala principal del museo. Así que todo lo que vemos es una producción nueva, un trabajo espectacular. ¿Cuántos meses estuviste trabajando en esto? Varios, dos años más o menos. Sí, de la última exposición que fue hace ese tiempo. Así que, pero a mí lo que me encanta es la obra, elaborarla tranquila, no la hago por hacerla rápido, que me salga, no. Bueno, a veces me quedo hasta las cuatro, las cinco de la mañana porque es la hora que más tranquila estoy, que no pasa nada. Y entonces, la hora que los duendes aparecen y puedo pintarlos. Y la inspiración te acompaña. Así es. Bueno, Chela, ha sido un placer venir, un placer estar, ya es la tercera vez que estoy en la muestra, estuve en la inauguración, estuve otro día y hoy con Gaby, caminando juntos para llevar esto a María del Lirio, ponerlo en la tarde de T5 satelital y, de alguna manera, compartir esta belleza con nuestros televidentes, invitándolos a visitar la muestra hasta el 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre de 8 a 12. Y a partir de las 4 de la tarde, hasta las 20 horas, se puede recorrer la muestra en la sala principal del Museo Vidal. Hermosa nota, hermoso recorrido y hermosa la muestra, Alexis, celebrando el color, esta gran muestra que va a estar presente hasta el 11 de septiembre. Tienen tiempo, recordarles que, obviamente, el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Calientes es de acceso libre y gratuito. Perfecto. Nuevamente, vuelvo a mandar un saludo a toda la gente de Paraguay, a la gente que nos estuvo mandando mensajitos. Un beso grande para todos ustedes. Y, a partir de mañana, quiero que me manden mensajitos enseñándome frases y palabras en guaraní. Sí, así vamos aprendiendo juntos. Linda tarde la de hoy. Gracias, Alexis. Gracias. Por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene seguimos. Exactamente. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!